Sí, efectivamente, esta madrugada la unidad de vida de la Oficina Fiscal de Santa Tecla, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ha librado 60 órdenes de captura en contra de sujetos que pertenecen a la Mara Salvatrucha, específicamente a las clicas zapotitanas locos salvatruchos y opicos locos salvatruchos. Estas personas se han dedicado, durante el transcurso de un año aproximadamente que ha durado esta investigación, a cometer diferentes ilícitos. Entre estos ilícitos se pueden destacar privaciones de libertad, homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, entre otros. Al momento de este operativo se han capturado a 19 personas. El procedimiento aún se encuentra en desarrollo y se espera que se capturen al resto de personas en las próximas horas. Se van a intimar, además, a 20 personas en los diferentes penales. Este procedimiento se ha realizado en diferentes zonas del país, del Departamento de Santana y el Departamento de la Libertad. Con esto, la representación fiscal está dando un duro golpe a estas estructuras delincuenciales y va a resolver estos delitos de privaciones de libertad y homicidios agravados, dando una respuesta contundente a la población salvadoreña que es afectada por este tipo de ilícitos. ¿Cuántos son exactamente los casos que se están resolviendo? Se están resolviendo diferentes casos. Por el momento solo puedo dar las generalidades, que son las privaciones de libertad, homicidios agravados y las agrupaciones ilícitas. Gracias. Gracias.